Pues que se vive mal con la sensación de no participar del partido de una forma directa, metido en una cabina, pero bueno, esto es lo que toca. Y en cuanto al partido, bueno, creo que una primera parte en la que el equipo está bien, entra bien en partido, somos capaces de identificar perfectamente momentos de presión, sobre todo en la primera mitad de la primera parte, hace que juguemos más cerca de la portería rival que de la nuestra, de ahí que tengamos situaciones claras para habernos adelantado en el marcador, y bueno, pues ahora mismo estamos de que no llegan media vez y nos meten un gol, en una acción a balón parado, ahí, bueno, pues nos entra un poquito la ansiedad y perdemos un poquito la calma para seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ese momento que la verdad que estaba el partido súper controlado y ya te digo, más cerca de su portería que de la nuestra y, bueno, somos capaces de otra vez entrar en partido y de acabar la primera parte bien. Y bueno, la segunda sí que, bueno, pues entramos con muchísimas ganas de darle la vuelta al partido de una forma inmediata y, bueno, nada más entrar en segunda parte nos hacen una ocasión, yo creo la más clara que nos han hecho a lo largo del partido, que Emilio consigue detener, y otra vez en un balón parado volvemos a encajar y esto sí que nos ha hecho muchísimo daño. Hay aún más ansiedad, con mucho descontrol en todo lo que estaba pasando, hemos intentado cambiar el sistema para ser más ofensivos si cabe, pero la verdad que no hemos sido capaces, el partido estaba súper trabado, no había mucha continuidad y ahí sí que hemos estado más expuestos y hemos podido, bueno, recibir algún gol más en contraataques. Sí, bueno, ya te digo que en ataque organizado o en defensa organizada nuestra, el equipo, bueno, ha identificado perfectamente lo que hemos venido trabajando, no hemos tenido mayores problemas, es una pena que en un balón parado que estábamos siendo, la verdad, que muy sólidos, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de cuando te presentan un sistema como el Castellón, un 5-4-1, que no te esperas, te hace pinar las orejas y trabajar para, si te vuelve a suceder, estar preparado para ello. Pero ahora mismo, pues nada, como siempre, cosas que hacemos bien, cosas que no hacemos bien, nos toca apretar el culo y trabajar y, bueno, intentar mejorar ese, bueno, son detalles que te penalizan mucho, pero que, bueno, que no puede volver a, o intentaremos, no que no pueda, seguramente volverá a suceder, pero porque esto es fútbol y pasa, pero intentaremos prestar más atención para el futuro. Sí, bueno, yo creo que ha sido más la del segundo que la del primero, yo creo que la primera parte del equipo ha estado muy entero, sí que es cierto, o la sensación que me daba en primera parte, que en alguna pérdida nos podían hacer daño en transición, porque estábamos descuidando las vigilancias defensivas por el afán de ir a meter ese segundo gol, y todavía quedaba un mundo, ¿no?, y el equipo estaba haciendo las cosas bien, o sea, que es algo que, bueno, que debemos de analizar y, aunque es complicado, el tener esa tranquilidad para identificar que las cosas están bien, que son cosas que pasan, que ha sido una acción puntual, y que sí que un segundo gol te puede hacer mucho daño, como se ha visto en la segunda parte, el segundo gol sí que nos ha desmontado un poquito. Hombre, lo que está claro es que, a ver, los golpes que nos llevamos el otro día contra el Castellón, el equipo no se descompuso en ningún momento, si es cierto que ya el partido finalizado, pues lo mismo, volvemos a meter mucha gente en la parte ofensiva, y bueno, pues se dio una jugada aislada, que es el tercer gol, pero el equipo estuvo muy entero. Sí que es cierto que hoy, con el primer gol, ya nos entra como esas ganas de darle la vuelta al resultado de una forma inmediata y el segundo ya ni te cuento, ¿no? Y sí que puede tener relación, ¿no? Es muy difícil, por mucho que nosotros digamos, o que, bueno, desde nuestra experiencia, que creemos que a este equipo no le beneficia el buscar motivaciones externas, yo creo que esto sí que ha podido hacer que por momentos nos entre la ansiedad de querer ganar todos los partidos ya, de meternos en play-off, de subir a segunda división y si nos dejan a primera del tirón, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de que esto, ya como hemos venido diciendo cada día, de que esto va a ser muy largo, muy duro, que es un grupo súper complicado, que se ve en cada jornada los resultados que se están dando y que nosotros lo que tenemos que tener son los pies en el suelo, ¿no? Y enfocar bien, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, otra vez, volver al origen, a trabajar con la humildad que lo hemos venido haciendo hasta ahora y sabiendo que el próximo partido va a ser otra pelea durísima, que vamos a tener momentos a lo largo del partido, que vamos a estar más a gusto, otros que vamos a estar más a disgusto, que tenemos que volver a tener esa solidez defensiva y a partir de ahí otra vez a seguir creciendo. ¿Ganar el próximo partido? Para mí no hay otro. Bueno, ahora mismo el tratar de que esto nos haga el menor daño posible, de volver a enfocar como veníamos haciendo, cosas que se han hecho bien y cosas que no. Marcar los objetivos de realización, es otra vez volver a lo mismo. Cuando nos salimos de ahí es peligrosísimo y es lo que tenemos que hacer. Es que cuando mando este mensaje a veces tengo la sensación de que no se me entiende. El que mande el mensaje de que es partido a partido no quiere decir que no quiera ganar el siguiente, quiero ganar todos. Y si somos capaces de ganar todos estaremos muy alto. Pero cuando nos salimos de ahí y miramos lo de fuera está claro que es inevitable. Bueno, pues que pasen cosas. Y es de lo que tratamos de oír. Es difícil, pero debemos de enfocar por ahí, yo creo. Sí, ha habido un momento en el cual el cambio de sistema creo que nos ha ido bien. Hemos tenido más aproximaciones. Nos ha faltado también acabarlas. Hemos llegado a zonas de finalización. Hemos querido, yo qué sé, pues casi meternos hasta la portería, el tratar de filtrar un pase. Cuando ya teníamos dos delanteros en el campo, que a lo mejor con centros laterales hubiéramos hecho más daño y igual no hemos estado tan acertados en la toma de decisión en la última zona. Ya te digo por eso, a lo mejor por las ganas de querer meternos con el balón por la portería para asegurar de que así iba a entrar. Y ha habido un momento que ha dejado de... de que ha perdido el efecto y ahí creo que, bueno, pues hemos intentado darle un empujón más con gente que entraba fresca, pero ya te digo que ya era un momento muy complicado de partido. No hemos sido capaces. No, bueno, yo no creo que fuera el Castilla el que perdía, el que daba la sensación, sino porque si no, bueno, no hubiera habido de una acción a otra que se tardara tanto en sacar. O sea que... Pero que es lo normal, claro. Hubiéramos hecho nosotros lo mismo. Yo creo que la gente se tiene que sentir súper orgullosa de cada uno de sus jugadores porque se dejan la vida. Sí que es cierto que esto es fútbol y que unas veces estás más brillante y otras menos, pero yo no soy nadie para decir lo que tiene que sentir. Yo te digo lo que siento yo por cada uno de mis jugadores y se lo he dicho antes. O sea, ni yo que soy pequeño, calvo y feo, antes era alto, guapo y tenía los ojos azules. Y ellos lo mismo, pero que les sigo queriendo de la misma manera cuando éramos capaces de ganar o no perder de una forma continuada que ahora. Yo esto lo entiendo con muchísima normalidad. Queremos volver a ganar con la mayor antelación posible porque lo que se siente, pues bueno, pues no es agradable, ¿no? Nosotros los primeros. Pero ya te digo que si hubiera habido algún motivo de dejadez, yo creo que es todo lo contrario. Ya cuando llegamos aquí con la situación que les estaba tocando vivir, lo que detectábamos es que a lo mejor tienen un exceso de responsabilidad por cumplir con los objetivos que se marcaron a principio de temporada. Y cómo vas a pegar a alguien que está intentando dar el 200%. Yo entiendo que el aficionado quiere ver ganar a su equipo y que cuando no lo hace y cuando no juega bien, bueno, pues que esté cabreado. Pero los que estamos aquí dentro sabemos lo que estamos viviendo cada día, lo que este grupo está haciendo y lo que estoy convencido de que va a seguir haciendo. Y que, bueno, los resultados van a llegar más pronto que tarde. Así ha sido. Así ha sido. Ya te digo que son... Hay tanta igualdad que hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Pues mira, hasta ahora hemos sido sólidos. Hoy nos ha tocado... Nos ha penalizado. ¿Va a trabajar? No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. La verdad que es difícil encontrar... Te he hecho este gesto porque no soy tampoco muy consciente ni estoy muy pendiente de las cosas que suceden en el entorno, pero me duele muchísimo que, bueno, que en el momento que hemos sido capaces de enganchar a más aficionados les hayamos dado los disgustos. La verdad que, bueno, que me hace sentir mal. Intentaremos que no vuelva a suceder, que no nos abandone.